¡Buenos días a todo el mundo! Aquí estamos de nuevo con el Prey. En el último capítulo llegamos aquí a la zona de seguridad donde vimos un ordenador con 4.000 leídos una caja fuerte que no puedo abrir, por ahora. Tiene que haber el código por alguna parte. Lo hacen muy específicamente para que no... Creo que voy a dejar de subirme hackear, porque hackear es un poco peñazo. Y voy a intentar encontrar los códigos. Me parece mucho más interesante. Y así puedo subirme otras cosas que puedan serme más útiles. Buenos días, Salos. Les recuerdo que todo el personal debe completar una revisión física durante su estancia en la Talos 1. El doctor Debris promete que será lo más rápida e indolora posible. ¿Quién me habla? Bueno. Algo interesante en las pantallas. ¿Puedo subirme a la mesa? ¿Puedo subirme a la mesa? No, parece que no. No parece que haya movimiento. Asumo que habrá gente viva en el... en la estación espacial esta. Aparte de... ¡Ey, dados! No me los puedo llevar. ¡Jo! ¡Anda! ¡Neuromods! ¡Qué útil! Cuatro de golpe. Vamos a subir cosas. Voy a subirme la... el sigilo. Me gusta demasiado el sigilo como para no hacerlo. y... creo que me voy a subir también el de arreglar. Para poder arreglar cosas. Me queda uno... No, no quiero... No espero poder levantar cosas. Me lo guardo. Me lo guardo para cosas futuras. Y así podré arreglar cosas. Y ahora vamos a esto. Me parecía interesante. Socorro, ayuda. Ayuda, venga. Elías, que alguien responda por favor. ¡Esto es un mail! Los puestos de seguridad controlan a todo el personal de la tola asignado en área. Si seleccionas el nombre de un empleado se desbloqueará un objetivo con información de seguimiento siempre y cuando su barcelete siga transmitiendo. Interesante. ¡Ay, qué pesado soy con los botones! Ayuda, soy Nils, no suena bromas, coste... ¡Ah, vale! Esto es... Claro, claro, claro. Están pidiendo a seguridad que vaya a ayudarles. Pero de verdad que son mails. Estáis poniendo un montón de exclamaciones que eso es perder el tiempo. ¡Llamad! Al habla Nils, estamos atrapados en el hangar, que alguien responda es urgente ayuda. Vale. Con cierta otra tarea para configurar el teclado numérico de Morgan. Recibimos solicitados para cambiar el código de todos los meses. Siempre es lo mismo. Morgan nos pide el código actual, nos pregunta si fue solicitado o si lo decidimos nosotros y por último nos pide uno nuevo. Esto no es normal. Yo estaba ahí la última vez que pregunté por el código. Se lo di y me miró como si no lo supiera. El código lo pusimos hace menos de una semana. ¿No estará poniendo a prueba nuestra capacidad de reacción? Espera, Morgan soy yo, ¿no? A ver, si me borráis la mente cada día que no se extrañe. Utilidades. ¡Oh! Mapa de la zona. Ahora tengo un mapa de verdad. Uy. ¿Cómo? Ajá. ¿Y esto? Recicladora. Vale. Nivel 1, nivel 3, nivel 4. Lo rojo es distribuidor de operadores. No sé qué es eso. División de neuromodos. Mods. Puesto de seguridad. Ah, hay más de un puesto de seguridad. Vale, 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 vale. Retroceso. Muy mal montado esto para PC, sí. Ah, fuera de la estación. Encontra a Caroline Wheeler en fuera de la estación. Vale, eso es un sitio un poco raro. Estado, no lo sé porque está fuera de la estación y supongo que no me llegan los datos. Interesante. Darcy Maddox. Cargadero. ¿Qué es un cargadero? Vale. Ya. ¿El símbolo que debe significar? Ay, siempre hago lo mismo. Puedo bajar... No. ¿De qué me sirve encontrar a los muertos? Encontrar a los muertos no me sirve demasiado, ¿no? Sin signos vitales es que está muerto. Realmente me interesa. Signos vitales, soporte vital, archivos, urgencias, hay mucha gente viva. Uy, hay bastante gente viva. No, pero ahora estoy en el vestíbulo así que vamos a poner a la persona que está viva en el vestíbulo. O no está en el vestíbulo. Ah, vale, es una trabajadora del vestíbulo que está ahora mismo en el cargadero. Entiendo. Oye, ¿esto? Porque hay... Ah, porque ya lo he encontrado. Puede ser. Está muy cerca. Vamos a ver si... Encontrando el cadáver me entero de algo de lo que está... de cómo funciona esto. Vale. Entonces, con esto. Encuentra a Bianca Gutwin. Vale. ¿Qué más? ¿Me puedo llevar el...? ¿Para qué? Bueno. Aquí tenemos a... ¿Lo he cogido esto? Jason Chang. Y el otro... Estoy lleno. Una tarjeta de acceso... No hay exígeno, así que... Más me vale encontrar... Vale. Más me vale encontrar algún tipo de... traje espacial o algo. Estado... ¿Supongo que es bien alimentado? Mira. 23. Vale. Entonces, entiendo que esto es gente a la que he encontrado... ¿Qué diablos es el arborreto? ¿Qué diablos es el arborreto? Ah, vale, vale, vale. Aquí sí que puedo bajar. Vale. Estaba intentando usar esto. La barra en vez de las flechitas. Vale. O sea, mientras se encuentre el cadáver... Se estarán marcando. Entiendo. Ya siento estar... Perdiendo un poco el tiempo, pero... Quería saber cómo funcionaba. A ver si puedo salvar a la gente. Mira, esta está viva. Y en el vestíbulo. Vamos a intentar encontrar a esta persona. Vamos a intentar... Uno, encontrar a... La persona viva. Y dos, intentar llegar al despacho de una maldita vez. La paranoia... ¡Ah! Ah, mira. Sí, y he venido por el otro lado aquí. Me acuerdo de haber visto este cadáver. Laura Macaboy. Muestra en tubo de ensayo. Pues me la llevo. Está muy desmejorada. Curiosamente, la... La señora de abajo no estaba... No estaba como... Es que no es exactamente... La han resecado, pero... No del todo, quizá. Bueno, a ver, tampoco... Creo que haya algo... Normal que te deje de esta forma. Abrir. No tengo mi... Trauma Center. Eso puede ser... Una de las tarjetas que he conseguido, ¿no? Hay un bicho seguro. No veo dónde dejadme. Puedo cambiar esto... Sí. Esto en el 1. Esto en el 2. Esto en el 3. Ahora me gusta más. Veamos. ¿Veis algo que se mueva? ¿Qué es el ruido? Ese ruido creo que es de fantasma, más que de... Sí, no es. Eso parece peligroso. Buenos días, Kalos. Aviso. Alterar los controles administrativos de los terminales o teclados numéricos puede provocar una descarga eléctrica. Si tienen problemas para acceder a un sistema, envíen una petición de ayuda a seguridad. Espero que no haya más de uno. Si pudiera congelarlo al lado del tanque... Están hablando. Apertura de este zona. Realizando despliegue de operador. ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! Bueno... Es posible que este enemigo sea demasiado duro para mí. Ahora mismo. ¿Cuál ha sido el último punto guardado? Bueno, pues nada. Al menos ahora ya sé cómo funciona esto. Vamos a... Harley Granger. Neuromods. Bueno, pues nada. Sabemos que no tenemos que entrar a esa zona. También sabemos que la basura es un mímico. Vamos a observarle un rato. No, no. No cambian. Debe calcular un poco la distancia. ¡Ah! Y ahora que me acuerdo... Que hay un par de cadáveres que no he... Re-re-cogido. Eh... Lo de abrir. Y luego cerrar. Bueno. Sé que funciona. Y ahora... Sigamos avanzando. No voy a meterme ahí hasta dentro de bastante. Eh... Harley está lejos. Y ahora voy a guardar partida. Para no tener que volver a... A mirar los cadáveres. Una tarjeta de exceso. ¡Pistolas! Vemos. Hemos oído ruidos por aquí. Veamos que podemos encontrar. ¡Uy! Cambio de música. Bueno, creo que cambian de música cada vez que cambio de zona. Pero... Eso no impide... Que me ponga nervioso. Torreta... Torreta... Dos sillas... Hay algo. Hay algo o ha sido la... La lámpara. ¿Las botellas, quizá? No oigo las patitas, así que en principio no es. Démosle por si acaso. Urgencias, ¿qué? ¡Ah! Otra tarjeta. El código de tu despacho es 0451. ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! Acabo de encontrar la forma de asomarme por las esquinas. Eso está bien. Aquí pone algo interesante, ¿no? Tres e-mails. Camarotes de los voluntarios. Vale. Señora Goodwin, voy a necesitar más ayuda. Los voluntarios están más inquietos de lo normal. Esta mañana 11 me amenazaron compartirme la cabeza si no les dejaba salir para estirar las piernas. El código para cuando suba es 8945. Olvídese del antiguo que figura en el archivo. Estoy seguro de que me han visto introduciéndolo, por eso lo he cambiado. Ah, es lo que acabo de conseguir. Doctor Igwe. He transmitido sus peticiones anteriores y veremos qué se puede hacer, pero no puedo garantizarle nada. El horario de la visita es muy ajustado y quizá no permita una entrevista personal. Cuando disponga de esa información se lo comunicaré atentamente. Blanca. Bianca, perdón. No, no parece demasiado importante. Igwe apareció, tranquilo, educado, estrecho a la mano, bla, 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 bla. Vale. Vamos a intentar reducir esto solo a lo realmente importante para no perder demasiado el tiempo. Hombre, si está la torreta entiendo que el pasillo será seguro. Pero no podemos decir lo mismo de esta habitación. Otro texto. Usar el davoz. Por favor, trasladad las cajas que quedan a mi nuevo despacho, la división de aeromáticos, no tenemos algo posible. Pues no. Un email. Sujeto de pruebas. De Morgan, no yo. Te estoy confiando en mi cerebro, trabajas bien y espero que sigas así. Mira, si las pruebas no saliesen bien, si sucederá algo, dile a Alex que sé que no fue culpa suya. Fui yo quien firmó para esto. Además, si las pruebas se prolongan, planteate trasladar tu despacho a simulaciones. Habrá menos inconvenientes y siempre puedes volver a trasladarte cuando celebremos el éxito. No, no, a ver, confirmado está de que este experimento es voluntario por mi parte. Y la cosa simplemente ha terminado muy mal. ¿Dónde ha salido? Vale. A mí ya me ven que aparezca cuando hay torretas, oye. Si estoy más tranquilo. A ver los auriculares, no molan. ¿Y esto? ¿Es una planta o una estatua? Una planta parece. Planta estat terrestre. Teléfonos no sirven para nada. Papeles. No son contraseñas. No tengo contraseña. A ver esto. Ah, bien. Sí, definitivamente no me voy a subir más el hackeo. Versión de depuración 07. Modo de detallero. Jason, mantenimiento se ha cargado el teclado numérico que abre mi despacho. Les dije que lo cambiaran a 0451. Ah. Buenos días, Salos. Aviso. O sea, es el código que ya me ha dado la... La januari. Supongo que habría alguna forma de que... No la... No la podrías poner tú solo, ¿eh? ¡Ay! No... No... Creo que podías llevártela así... En el hackear, reforzar. Informe de errores enviado. Hola. Este ha sido tu hogar durante los últimos tres años. Deberías poder encontrar el vídeo en tu terminal. Bien, parece que no está detectando nada. Voy a ponerlo aquí en medio. Activarla. Bien. Si ve algo... Estaré más seguro. Eso está bien. Más neuromods. A ver si puedo usar alguno. ¿Cuánto tengo ahora? Cuatro. Y con esto puedo subirme el sigilo. ¿Puedo subirme el sigilo? Causas más daño si no se han percatado... Tienen que no verme, pero si no veo sus caras... Es difícil saber si me están viendo o no. Nada en el armario. Baterías de disruptor. Esto sería... Parece interesante. Lo ideal sería encontrar... Un trasto de estos de... De reciclar para poner toda la mierda. ¿No hay alguno cerca? Ah, mira. Me he reciclado ahora. Pues voy a... Voy para allá. Joder, la tenía... Delante de las narices. Transfer y chatarra. ¡Ay! ¡Ay, qué bonito! Ah, que tengo que darle... A esto para reciclar. Tiene sentido. 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 Nota. Buenos días, Morgan. Tengo el diseño que me pidió. Está en su caja fuerte. Dame la contraseña. Uy, tarjeta de teleconferencias. Eso está bien. La caja fuerte. La suite. ¿Qué acabo de conseguir ahora? Diseño de fabricación de llave inglesa. Ya me voy a subir la escopeta. Potencia de fuego, retroceso, capacidad de munición, potencia de fuego. Supongo que no puedo subirlo más a no ser que me pongan Euromods en mejorar armas. Bien, bien, bien. Por ahora lo voy a dejar así por si me aparecen nuevas armas porque esta no la puedo mejorar. ¿Y aquí qué puedo hacer? Índice de incapacitación. Sí, me interesa. Vale. Y de paso, hago espacio. Diseños. Ah. Licencias infinitas. Llave inglesa. Llave inglesa industrial es esto. Colonillas. Bueno, ya me explicarán tarde o temprano para qué sirve esto. Tampoco vamos a intentar descubrirlo así por las buenas. Repuestos. Bobina corroída. Tarjeta. Hay un poco de todo aquí, ¿no? Bueno. Vamos a ver el vídeo primero. ¿Qué es lo que querían que hiciera? Utilidades. Mírame, Morgan. Hola, Morgan. Este es el archivo de vídeo del espejo. Debería aclarar las cosas. Comprovo que me voy a analizar que antes de empezar la introducción. Reproducir. Pantale, pantale. ¿Qué es? ¿Entra? No me quiero sentar, pero... Vale. Me sento en el suelo. Me van a poner una peli. Espero que se haga un nervo mal. Coño, mi voz. ¡Ey, me sonó en esta sala! Puede haber sido un error esto. Lo malo es que al desinstalar un neuromod, reinicia tu memoria y vuelves al momento en el que te lo pusiste. De ahí la amnesia. Se supone que hay un proceso para ponerte al día entre prueba y prueba. Pero... Alguien podría omitir esa parte. Y condensar toda tu vida en un solo día. Pues... Es justo lo que Alex hizo. La pregunta es... ¿Por qué? Lo que te voy a contar no te va a gustar. Oye. ¿Por qué? ¿Por qué? Pensé que había encontrado todos esos malditos vídeos. Lo siento, pero no puedo dejar que escuches eso. ¿Ayer? Me gusta haber tenido la oportunidad de explicártelo todo en persona. Pero por ahora... Maldito sea. Tengo que irme. Limítate a esperar, por favor. Sí, hombre, ¿y qué más? ¿Pero de qué vas, colega? Vale, ya decía yo que aquí tenía que llamar a alguien. Alex nos ha dejado fuera de los servidores del espejo. Es hora de improvisar. Te sugiero que registres el taller del Dr. Calvino en la sección de hardware. Él inventó la tecnología del espejo. Puede que allí encuentres la forma de restablecer las conexiones con el servidor. Mientras tanto, buscaré otra forma de ser útil. Buena suerte. ¿El espejo era esto? Oye, para ser una peli estaba súper bien, ¿eh? Un 3D cojonudo. Bueno, vamos a ver nuestros mails. ¡Lo lograste! FDM, vale. Mikaela... Para mí, sigo sin saber lo que ha pasado. Yo he hecho borrón y cuenta nueva, pero no hay razón por la que no podemos estar de buena. Hoy te has cruzado conmigo en el salón y has hecho como si no existiera. Si te has enfadado por algo que he hecho, cuéntamelo y lo hablamos. Pero fingir que ni siquiera me conoces no sirve de nada. Todavía debemos trabajar codo con gordo. ¡Puede que me haya olvidado de ti! Porque Neuromods. Tal y como pidió, los registros de su terminal se han configurado para que lleguen a su suite. También se han enviado los suministros de hardware y víseme si los recibimos en las condiciones. De no ser así, yo lo solucionaré. Al igual que la semana pasada, me aseguraré de que no le moleste mientras tanto. Si hay algo más que pueda hacer, dígamelo. Estaré vigilando al fuerte fuera de su despacho. Entonces, me metí en el experimento. En algún momento, mi hermano decidió hacer la mierda de que no recuerde todo esto. Pero lo recordé y me grabé y entonces volví al experimento. Vamos a ver que no me haya dejado nada por aquí. Como por ejemplo, una planta. Vamos a meter todo lo que he conseguido aquí. Transferir chatarra. Volver. Reciclar. Ya veremos para qué sirve todo esto. Más adelante. Distribuidor de operadores. ¿Esto lo puedo manejar de alguna forma? ¿Qué es un distribuidor de operadores? Esto parecía que podía usarlo. Vamos a ver. Fabricador. Seleccionar diseño de fabricación. Valle esta cazadora. Efectivamente, todo el que te desafíe morirá muy rápido cuando... Efectivamente. Y cuando ella dispare con verdadera puntería a los proyectiles, adelante intrépido héroe, no fabricar un terreno... ¿Es posible que esto esté mal traducido? Acabo de entender. ¿Qué es licencias infinitas? Colocar elementos de construcción en los espacios. Añadir ingredientes. Tutorial. Vale. Déjame ver primero el tutorial. Fabricadores emplean diseños de fabricación para crear decenas de objetos útiles a bordo del Atalos 1. Cada objeto fabricado consume cierta combinación de materiales orgánicos, minerales, sintéticos y exóticos. Registra el Atalos 1 para encontrar diseños y materiales. Vale. Crear. Oye, pues qué fácil es crear una ballesta, ¿no? Parece muy de plástico. Es muy de plástico. Tengo una nerf. La ballesta lanza dardos de espuma. Es efectivamente una nerf. Que no causa ningún daño. También se la conoce por su capacidad para molestar a los compañeros de trabajo, distraer a los enemigos y activar a distancia botones y pa... ¡Oh, ho, ho, ho! ¡Oh! Aunque no tengo las balas. ¿Puedo crear balas con esto? ¿Otra vez? ¿Para qué quiero crearla dos veces? ¡Ah, ya lo hace directamente! Bueno, ahí va. Y ya la inglesa. Este es lo que ya tengo. Supongo que puedo deshacerme de las armas. Si en algún momento quiero deshacerme para tener más espacio, luego puedo venir y crearla de nuevo. Realmente estaría bien poder fabricar munición. Igual necesito el... Necesito el diseño para crear munición o algo. Esto que es un premio y no es un log. Vale. Vale, entonces podemos... Bueno, voy a explorar esto. Me apetece. Lo interesante sería ir a buscar... A la señora viva. O señor vivo, no sé por el nombre. No parece. No voy a golpear eso. Necesito otra tarjeta. No puedo subir a los conductos esta vez. Bueno, pues nada. Por aquí no es. Me voy a llevar esto. ¿Puedo acacharme? Sí. Antes de nada, voy a coger esto. Y me llevo la tarjeta. ¿Se lo ha cargado? Me gustaría... ¿Qué? Combate. Introducción. Ahora me introducís el combate. Ahora. Gracias. En el combate aprovecha el entorno de las herramientas. No tienes que luchar directamente con todos los enemigos. Usa rutas alternativas para superarlos de forma sigilosa o para pillar los desprevenidos. Si pretendes luchar, tus probabilidades de supervivencia pueden aumentar si primero los incapacitas con herramientas como el cañón glue. No, en serio. No. 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 No hay, no hay niña 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 Hemos encontrado A Elias Black Su nombre me suena de algún mail, creo Oh, pistola Con silenciador La pistola PPN8 De Transtar es el arma estándar para todo el personal de seguridad Esta pistola pequeña, rápida y silenciosa Causa un daño satisfactorio A la vez que mantiene cierto grado de sigilo Bien, bien, bien Voy a llevarme la torreta a todas partes Para reparar Necesito tres de... Ah, no, para reforzarla Luego si se la cargan ya veremos que hay que hacer Bueno, Black Ya lo siento No, eso mejor no Que eso parece que lleve al espacio Alguna nota No Algo importante por aquí No Algo aquí Algo para arreglar Algo que arreglar Quiero arreglar Uy Uy, encima voy en la dirección No En la dirección de la misión principal Ay, me estoy alejando mucho de la persona viva A ver Voy a ver si encuentro a la persona que está viva No, no puedo correr Bueno Y vamos a ver Puedo... A ver en qué piso está No, por ahí no voy A ver que no vuelvan a aparecer No aparece, ¿no? Que vuelvan a aparecer la gente... Los bichos A ver Ay, que me lo he saltado Entonces... ¿Qué? ¿Es una pared por aquí? Ah Cierto Cierto, cierto, cierto No tengo la tarjeta esta Entiendo, entiendo, entiendo Vale, voy a volver a... A lo de seguridad Para... Para intentar encontrar otra persona Iremos directamente para allá Vale, aquí estamos Mira, pues Ya me ha marcado el black A ver, ¿alguien más en el vestíbulo? Estíbulo de Atalos Montón de muertos Neuromod, ventas ¿En qué dirección estoy yendo ahora mismo? Tengo que ir a... Hardward Vamos a ver si hay alguien en Hardward Es... Un sitio, sí Camarotes, no Bueno, no parece que haya nadie vivo en Hardward En Hardward Cuando tenga la tarjeta ya iré a buscarla He puesto la tarjeta aquí Lo que estoy Voy a investigar esta sala Que antes no he podido Porque había un bicho Antes siendo la última vez que estuve jugando Un fantasma ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde, dónde? Algo ha dicho mi nombre Ah, que están arriba Son los dos que están arriba Bueno, pues que les den un poco Ah, sí, esto ya lo rompí Ya que estoy voy a... Creo que con esto ya tengo para subirme aún más el sigilo Ah, venga Pues nada Eh, mira No me había fijado Bueno, pa' Pa' dentro Creo que voy a probar a poner la torreta Y intentar cargarme estos bichos No Aquí Vale, a ver Vamos a guardar Vamos a ver si puedo desplegar esto A ver si consigo que se acerquen Buenos días, Talos El desayuno se sirve en la cafetería hasta las nueve de la mañana Ah Wow What? Se ha teleportado Eso es algo que puede hacer Bueno Decididamente es Demasiado pronto Lo intentaremos en otro momento Venga Otro día Buenos días, Talos ¿Sigue sin ver a nadie? No se sirve en la cafetería hasta las nueve de la mañana Voy a coger puros Bueno, aquí Parece que ha ocurrido un poco de todo, ¿no? Voy a desplegar esto Eh, ¿viste? ¡Hombre! Parece que me va a ser útil esto Creo que lo que pasa es Ah, mira lo de arreglar Ocho, seis ¿Voy a gastar seis para arreglar esto? Bueno, pues nada Prefiero tenerlo arreglado Y así puedo deshacerme de cosas A ver Error Se me quiere ajustar la posición ¿Puedo Levarme esto? Esto parece que va a cargar partida Eh Viaja No Pero yo me lo quiero llevar ¿Seguro que no puedo? Eh Bueno, pues Para no olvidarme de que está aquí Lo voy a dejar Un poco a la vista Activado Para que me sigan ¿Por qué darán la opción de hackear? Bueno, pues nada Confirmar Abandonamos a todo el mundo que está vivo Les pasa por estar vivos en un sitio tan grande Y están cerrados detrás de puertas cerradas ¿Cómo se atreven? No es como si su supervivencia dependiera de eso Oye, yo he venido a salvaros No me cerréis puertas Vale, en realidad te he venido a saber Qué mierda está ocurriendo Porque he perdido mis recuerdos, ¿no? En serio Januari Podrías explicármelo Quiero decir Por encima Un poco Y el hermano también ¿Por qué? ¿Por qué tenéis que complicar tanto las cosas? Hablad Hablad como personas Pues estoy en una situación espacial Y esto no me llena de confianza Pero Que ya me he encontrado un montón de enemigos ¿Cómo se os ocurre explicármelo ahora? Pulsa C para desplazarte siglosamente Si deseas evitar una confrontación directa Cuando te desplaces siglosamente Te moverás sin hacer ruido Podrás esconderte tras cubiertas Para evitar que te vean Cuando te detecten los enemigos Aparecerá un indicador sobre ellos Cuando sea de color blanco Solo sospecharán Cuando sea de color rojo Te habrán encontrado ¡Vamos! 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 Que encima ha explotado Necesito desmontar No tengo neuromods para eso No Tengo cero Pero me puedo curar Tierra de plátano Cáscara de limón ¿Quién va dejando cáscaras de limón por ahí? Voy a apagar esto ¿Puedo abrir esto? Necesito un código que no tengo Aquí tenemos un cadáver Hop Ellis Bueno Una menos para encontrar supongo Té verde Basura vacía Celo Oye el celo parece útil Porque no me lo puedo llevar Más alcohol Está petado de alcohol Me voy a sentar No sé a qué Vale Igual me tengo que levantar Niki A Hop Pues Otra llave inglesa Tengo dos llaves inglesas He enviado a Larsen A las demostraciones Por si puede agenciarse Una botella Pues había una botella Hop Solo quería avisarte Que habrá que posponer La demostración Del sistema de propulsión No estamos trabajando En un pequeño problema De calibrado mecánica Pero no se da De lo que preocuparse Vale Vale O sea hasta que no encuentre El mapa Exterior de la Talos Ya no sé Absolutamente nada Salvo que encuentre Un mapa Y aquí no hay ninguno ¿No? Vale Vamos a ver Si encuentro El otro El otro trasto volador Con cuidado Con cuidado Por si oigo patitas ¿Dónde está el otro trasto? Ahí está A ver si hay algo más Que no haya visto No aparece Ahora me explicas Lo de la rueda De favoritos Es que No sé si está mirando En mi dirección o no Y hay un fantasma También Cuidado Cuidado Y un operador Y un operador O algo A curarme Vale Una que me he cargado esto No me preocupaba Vamos a A esto Y a la abierta Vamos a ver Vamos a ver La otra sala Que la hemos mirado Muy por encima En el sentido Que no la hemos mirado En absoluto Repuestos Bobina corroída Más T Creo que esto Ya lo he leído ¿Puedo mirar? Sí Puedo mirar No puedo Vale Estados Ah mira Espera Esto podemos mirar Daño al traje Tu traje bloquea Menos daño Del habitual Ah vale Sí Vamos a arreglar El traje Que era Con Algo Esto no Inyección Sight no O de este tipo De inventarios Son muy complicados Fragmento de asteroide Sumo es un trasto Para llevar A la El ascensor espacial Está leído La terraformación De Marte Yo lo que quiero Es contaseñas Pero no me las dais No me las dais Seguridad Oh 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 Torreta Torreta ¿Cómo entró? ¿Cómo entró? Abrir ¿Qué quieres abrir? ¿Por qué no me dejas abrir? Ah parece que Podría Por arriba Oh Igual podría Hacerlo Explotar A ver Esto va a explotar solo O tengo que pegarle otro tiro A ver A ver No A ver A ver Bueno Bueno pues nada Parece que no explota Solo salen llamas Una ¿Cómo abro esto? Bueno pues nada Intentaremos llegar desde Desde el piso de arriba Diablos Es que yo quiero esa torreta Es que la cosa está En que me da la opción De abrir Pero supongo que es Desde el otro lado Ah ya 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 El fuego Me he quemado Bueno nada Abandonemos Toda esperanza Voy a entrar aquí Diseño de fabricación De munición de pistola ¿Veis? Supongo que en algún momento Encontraré Otras municiones Y demás Kit de mejora de armas ¿Cómo que sin espacio suficiente? La madre Igual puedo usarlo ya A ver Es que la cosa está En que ahora mismo Llevo dos Dos llaves inglesas Que es lo que comentaba ¿Para qué? ¿Para qué? Voy a soltar una No Soltar X Voy a coger Esto Me lo voy a mejorar Voy a mejorar Básicamente por Por gastarlo Y no tenerlo Espero encontrar Los suficientes Como para Vamos a guardar Vamos a guardar Esto en la taquilla No Esto no Y ya luego Si eso No deberíamos Buscarlo No he pasado Por el lado De ningún ¿Qué es esto? Puesto de seguridad Vale No he pasado Por el lado De ningún Reciclador Alguna cosa Interesante No parece Que sean demasiado Útiles Bien 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 Cabina de energía ¿Qué es eso? No sé que son cabinas de energía Pero pronto lo descubriremos Reiniciar punto de control Desbloquear Tequilla de seguridad Y reiniciar Punto de control No sé que es eso Oh Es esto la taquilla de seguridad Ahora tengo dos pistolas Sí Bueno Vamos a dejarla También aquí Por ahora Por si las moscas Tengo un poco más de munición Reiniciar el punto de control No tengo muy claro ¿Qué significa eso? Aquí lo mismo ¿No? El tema de los Quizá más adelante Me dedique a eso Pero por ahora No Básicamente cuando tenga más Más hackear Más arreglar Más todo esto Vale Hemos encontrado al fantasma Me encantaría poder Llevarme La ¿Qué? ¡Ah! ¡Ajá! Repuestos Caja de suministros Puedo Subirse A ver Arriba Arriba Mala idea Mala idea Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy A ver Ha sido súper mala idea Al parecer Viene en esta dirección, no me ve, no me ve, no me ve. Viene en esta dirección, no me ve, 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 no me ve. Vale, a ver, hay un reciclador por aquí cerca, está un poco lejos, pero vale. Vamos a ver si llego, y luego puedo volver aquí a buscar el cadáver este. Viene en esta dirección, no me ve, no me ve, no me ve, no me ve, no me ve. Necesito dos de reparación. ¿Dónde ha ido el puñetero bicho? Me gustan las pistolas con silenciador. Ahí, no puedo llevar nada. Tengo que llegar a la clínica. Gran parte de la tecnología de la estación comienza aquí. Equipo de laboratorio, peticiones de repuestos especiales, prototipos... Deberíamos poder arreglar tu terminal de espejo en el taller del doctor Calvino. ¿Hola? Hola, aquí Langley, ¿estás...? ¿Ocurre algo raro por ahí? No, ¿cómo qué? No quiero que te entre el pánico. ¿Qué sucede, Langley? Aún no estoy seguro. Hay seguridad por todas partes. Entonces, ¿siguen todos trabajando por allí? Supongo, no lo sé. No he salido del laboratorio en todo el día. Espera, voy a mirar. No... Eso fue una mala idea. ¿Qué ha sido eso? Dios mío, creo que acabamos de perder dos laboratorios. ¿Qué? Tengo que irme. Eso fue muy mala idea por tu parte. Estos son ascensores, parece. Voy a pasar el tema por ahora. Voy a arreglarme el traje. Y comer fruta. Que es muy sana. Plena forma. Regeneración de salud aumentada. Recuperación de guante mejorada. Vale. Sí, en principio estamos bien. Diseño de fabricación de kit médico. Oh, esto es útil. Muy útil, sin duda. Almarios vacíos. Dame más cosas. Ah, no. Distribuidor de operadores. He venido aquí pensando que era... ¿Esto qué es? Solicitando nuevo operador. ¿Qué? Oh. Operador médico pirante. 490 de tránsito. Listo para el despliegue. Por favor, alejense de la apertura. ¿Qué apertura? ¿Esto qué es? ¿Me curan? Diagnosticando. No se detectaron traumatismos ni enfermedades. No puedo hacer más por usted. A no ser que prefiera una curiosidad médica. O un chiste. No es previamente, ¿no? Pero... Explícame. Venga. ¿Nada? Bueno. Ok. Entonces... Ah, mira aquí. Fabricador y recicladora. Bueno. Mecánica parece... Pero vamos a ver por aquí dentro. O quizá no. O quizá no. Veamos. ¿Dónde estoy ahora? Nada. Estoy pasando. ¿Dónde estoy pasando? Por fuera. ¿Una de esas cajas probablemente? Bueno. Lo era. Sigo sin tener muy claro... No puedo acerc... No puedo acercarme por sigilo a estos trastos. No sé. Es que no tengo muy claro... Cuando puedo atacarles por sorpresa... Y cuando no. Porque acercarme despacio... Siempre me acerco despacio. Ah. Bueno. A ver dónde acabamos. Bueno, 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 bueno. A ver si puedo llegar... Pues no era uno, ¿no? A ver si puedo llegar a esta mecánica... Lo veo complicado. Lo veo muy complicado. Quizá por el otro lado. Por el otro lado. A ver. ¡Ay, ay, ay! A ver. Está complicado la cosa, ¿eh? ¿Cómo llegar hasta ahí? Igual puedo mover esto en la plataforma luego. Ya bien he intentado defenderse un poco. ¿Qué? ¿Qué es esto? Eso tiene pinta de radiación. Ahí va. La mierda, la mierda, la mierda. Me había olvidado de esto. Vale. Entonces teníamos otro y teníamos un... He visto también un mímico. Ahora mismo no sé dónde anda. A ver, a ver. A ver, a ver. Encontrado. A ver. Bueno. Es bueno saberlo. Vamos a curarnos. Vale, ahora ya sí que solo me falta el mímico. Si bajo de aquí me hago daño. ¿Qué? Todas las esclusas tienen un sello manual que tendrás que desconectar antes de poder caminar por el exterior. Fueron diseñadas como medida de seguridad, aunque ahora resultan irrelevantes, puesto que el enemigo ya está dentro de la estación. Si sales ahí fuera, yo no me alejaría demasiado. Puede que los tifón se hayan extendido por el exterior. Y recuerda que primero tendrás que abrir desde dentro las demás esclusas que encuentres. Una última cosa. Aún no dispones de un sistema de propulsión para tu traje. Necesitarás uno para poder maniobrar. Vamos, que sí, que necesito... A ver. Vale, esto no me lleva a ninguna parte. Pero qué lástima, creía... Está aquí dentro el... No, está en el piso de arriba. ¿Cómo subo... Ahí arriba? A ver si encuentro... Por aquí... A ver... Vale. Uniformes de Transtad. ¿Esto parece más interesante? Ah, son los colores. Marrón y negro, empresarial administrativo. Verde y blanco, ciencia de tecnología. Naranja, ingeniería y mantenimiento. Azul y negro, seguridad. Vale. Diseño de fabricación de sistema de propulsión. Artax. Justo lo que necesitaba. Archivos. Ballesta cazadora. Bueno, esto ya lo tengo, pero... Y munición de Ballesta. Esto ya me interesa más. Vale. E-mail. Mary, como seguro que habrás notado, hay un problema con uno de los tanques cerca de almacén de suministros que ahora emite una pequeña radiación. Ya lo he visto. Haz que corra la voz y no os acerquéis. Vale. La liga de los asesinos. Gary Snow, trabajo en servicios a la tripulación. He oído algunos rumores acerca de una nueva pistola de dardos que habéis ideado. Posiblemente algo relacionado con un juego de asesinos en el arboreto de la sección de camarotes. Quiero participar. Pues para eso, tienes la Ballesta. Sistema de propulsión. Añadir ingredientes. Es crear. Y con esto... Para planear o arvalentizar dos... Vale. Vale. Servirá para ir para allá. Guay, 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 guay. Kit médico. No estaría mal. Crear un par de kit. ¿Cuántos tengo encima? Cinco. Vamos a crear otro. Y... Balas. Quiero crear muchas balas. ¿Cuántas creo? A ver. Treinta. Hombre, pues no está mal. ¿Cuántas puedo crear? ¿Puedo crear infinito? Bueno, mientras tengo materiales, supongo... Oye, aquí tengo los materiales. Ah, me faltan. Bueno. Por nada. Teniendo esto. A ver. Aquí hay un par de mails. No te preocupes. Cuando el gato no está... Y todo eso. Creo que tengo algunas ideas. Ahora unos dibujos los mandaré a María a ti. La, 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 la... Bla, bla, bla. El satélite que se encuentra en el módulo de reparaciones mecánicas está asignado para desmantelamiento. Sin embargo, el doctor que os te lo ha pedido, bla, bla, bla. Entonces... ¿Puedo llegar hasta...? No. Pues no tengo muy claro. No, desde aquí no. A ver. Carga de PM. La carga de PM emite una gran descarga de energía electromagnética. Resulta eficaz contra robots, torretas y otras entidades basadas en la electricidad. Vale. Esto me va a ser útil, sí. Franklin Gude. Pues es una lástima. ¿Cómo ha muerto esta gente? Bueno, no parece que les hayan atacado los bichejos. Sigo yendo como un mímico. Pero bueno. Lo vamos a dejar aquí. No mirando un cadáver, porque... Me da gracia. Pero... Bueno, me han ocurrido bastantes cosas. Y todavía quedan muchas más porque... Este juego es increíblemente abierto. Creía que sería más como el Bioshock realmente. Más... Un pasillo un poco grande. Podría ser. Vale. Pero no, no. O sea, puedo ir por toda la base. Se aparece. La mayoría de las puertas están abiertas. Si no puedo ir por los conductos... Y no se voy. Estoy siguiendo un poco la misión, pero... Estoy dejando muchas cosas por hacer. En el próximo capítulo exploraremos un poco más a fondo esta zona. Pero es que tienes que recordar qué puertas te has dejado sin abrir. Madre mía, madre mía, madre mía. Qué guay está siendo este juego. Me está encantando. Bueno. Nos dejamos aquí. Que me enrollo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Que... A saber qué pasará. No puedo decirlo. No sé. No sé dónde iremos. Podemos seguir la misión. Podemos ir a... Ahí hay cosas que hervillan. Me gustaría encontrar más cosas para reparar... Poder reparar todas las torretas. Todas las torretas. All the turrets. Que nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.